Patatas rellenas de atún y pimientos del piquillo. Comenzamos poniendo las patatas procurando que sean de tamaño parecido a cocer, que cubra de agua 2 o 3 dedos por encima y las dejaremos hervir entre 25-30 minutos. Pasado el tiempo, comprobar con un cuchillo que estén listas y si es así las sacamos y dejamos que templen. Mientras en una sartén ponemos un poco de aceite, una cebolla grande picada, 3 o 4 dientes de ajo y un punto de sal. Dejaremos a fuego medio unos 10-15 minutos y una vez tenemos la cebolla lista vamos a añadir unos pimientos del piquillo troceados y 3 latas de atún. Integramos los ingredientes y reservamos. Las patatas ya habrán perdido temperatura y vamos a abrirlas por la mitad. Y con ayuda de una cuchara pequeña vamos a ir vaciando, dejando un margen en el fondo y en los lados para evitar que se nos rompa. Ahora a la parte que hemos vaciado vamos a añadirle punto de sal, pimienta negra, mantequilla a temperatura ambiente y leche. Machacamos bien el conjunto, añadimos la mezcla que teníamos reservada y seguidamente rellenamos las patatas y ponemos por encima un poco de mezcla de quesos. Gratinamos a 200 grados sobre 5 o 10 minutos y ya las tendríamos listas. Saludos y buen provecho.